es verdad que el máster es muy es modular realmente tiene dos líneas vale que por eso estoy contigo irune porque esto estás en una línea y yo estoy en la otra los módulos son el de digital management y el de rp eso es bueno yo soy a inoa gómez y soy profesora en la parte de digital management concretamente en el módulo de marketing digital porque la parte de digital management es verdad que tienes bueno puesto el tema de it tienes modelos de negocio digitales hay aportes de inglés hay una serie de módulos que están genial y bueno yo estoy en el de marketing digital y tú estás en el de rp eso es al final la otra parte del máster sería más enfocado en gestión de sistemas empresariales no y en nuestro caso venimos de oreca y te y lo que damos es un poco todo el tema de las herramientas del proveedor sap no en mi caso yo estoy en el área de customer experience porque al final damos diversos módulos no al final damos tanto los módulos que serían más de rp no pues los que conocemos no finanzas logística recursos humanos etcétera pero sí que también hemos querido meter un poco las herramientas más novedosas en la nube porque al final como también vosotros sí que les indicáis pues todo el tema de gestión digital no digamos pues para que vean también que no se centran sólo saben el rp sino que tiene pues diversas funcionalidades y herramientas ya llevadas a la nube y en eso es un poco en lo que yo me estoy basando en esta parte de lo que sería el máster ciertamente estamos en la parte de gestión digital puramente la de marketing digital por supuesto está mucho en nube porque eso al final estamos bueno y estudiando temas relativos a la gestión de contenidos digitales vale tanto hablo de web como hablo de mails evidentemente redes sociales damos mucha importancia a linkedin vale y bueno el resto de módulos como tenemos el ledseo lógicamente todavía ahora cambiará un poquito lo estamos con el tema de inteligencia artificial que ya estamos este año yo estaba hablando de ese tema ya hablé en la anterior pero este año vuelto con él y bueno estará la última muchas veces quitar a veces un poco la importancia en la herramienta justo sino entender estratégicamente si todos los procesos al final absolutamente y si básicamente se se manejan en nube hay muchas integraciones ahí que evidentemente van a arreglar muchas de ellas en fin todo esto está como muy alineado es cierto que luego hay un curso que también estoy en el de especialización de marketing industrial marketing digital industrial porque en ismark es justo lo que nos dedicamos somos una agencia experta en esto y ahí estamos hablando ya de todas esas estrategias de todos esos procesos digitales pero con ya hablando exactamente de la industria y sus variaciones y sus características para industria si es que al final es un poco lo que englobamos al final sí que es verdad que tiene un poco esas dos partes y podemos hacer esas dos partes diferenciadas es decir sí que hay alumnos que hacen igual solamente tu parte solamente mi parte pero sí que hemos visto yo creo que durante todos los años que normalmente mucha gente igual empieza por uno y luego también al año siguiente adquiere el otro porque al final sí que es cierto que son dos módulos dos especialidades digamos que están diferenciadas pues por esto que comentamos no pero sí que es cierto que hay veces que yo creo que pica la curiosidad de lo que vemos en el vecino de al lado y yo creo que al final sí que son digamos módulos separados pero muy complementarios entre ellos no porque yo por ejemplo bueno yo también fui alumna de la tercera edición entonces claro la idea de yo por ejemplo en mi caso es en especial no yo me dedico al área de la experiencia del cliente entonces para mí conceptos que adquirí en la parte que tú comentas y también en la parte de esa han sido pues en una pieza clave para yo poder dedicarme pues en este caso a trabajar en horeca como consultoría porque al final sí que es cierto y me gustaría recalcar recalcar también que igual en nuestra parte en la parte de esa hay como dos salidas profesionales no fundamentales digamos a principales que sería en una parte en la que por ejemplo me he visto yo de más consultoría no al final ser un punto de partida yo creo este esta parte que comento yo de del máster y otro yo creo que también podría ser en mi caso en el caso del rp pues usuarios al final de esa no son varios de pues cualquier empresa que tengas a pues no se pueden ver también ahí y bueno en la parte de marketing salidas profesionales pues bueno yo creo que ya tú cuando vienes al máster ya comentas sobre todo mucho eso no remarcar es una buena es una buena opción está es lo último el máster está muy bien organizado la verdad es que primero se dan contenidos teóricos y estructurados y demás y luego ya explota y vaya viendo toda la práctica con las herramientas totalmente herramientas y cómo encajarlas entre ellas y en fin porque al final las áreas de marketing digital bueno pues tenemos los pilares tradicionales que son el seo el sen el email marketing el todo eso entonces bueno pues encajar todo ver como la verdad es que están como muy bien desarrollados y con muchas salidas además es que ciertamente año tras año suele haber gente lista de espera así que eso es un lujo está genial tenemos aquí en gastéis que está fantástico la verdad pues yo hice ingeniería técnica industrial en química industrial y luego hice la licenciatura en ciencias ambientales y bueno la verdad es que acabé en este máster porque en el trabajo me dieron así un poco el tema de digitaliza un poco la empresa y ahí fue un momento de inflexión de decir que que hago y encontré este máster me pareció muy interesante lo que se daba y con mi perfil técnico y todo lo que ofrecían también de una visión muy global de empresa tanto de marketing de management y demás me pareció muy interesante y me decante por él en primer lugar hice el módulo de gestión digital de la empresa es el que más me interesaba en este en ese sentido para aplicarlo después en el trabajo entonces me pareció muy interesante la parte que fuese modular este máster que fuese modular básicamente porque me permitía empezar por la parte que me interesaba más ir viendo cómo era este mundo para después si estaba interesado por seguir seguir en él y bueno en este año pues aquí aquí sigo luego también se ofreció el curso complementario de marketing digital industrial y como estoy en una empresa industrial trabajando en una empresa industrial pues me pareció pues ideal para poder tener esa visión global de tanto digital como de marketing que es que tienen que ir de la mano pues yo terminé mis estudios en bilbao de dirección y administración de empresas y derecho y la verdad es que no no sabía muy bien qué estudiar después y en un webinar sobre digitalización de empresas mencionaron el máster y ahí es la verdad cuando lo conocí investigué un poquito sobre qué iba me llamó la atención y así es un poco como como caí aquí pues yo estaba en en cuenca trabajando ya terminado la carrera de administración y dirección de empresas y me veía trabajando de contable está un poco estancada y quería ver otra cosa estuve mirando y las ofertas de aquí de de vitoria eran muy buenas hablé con el representante del máster y me dijo que estaba bien que había muchas oportunidades y nada dejé el trabajo y me lancé a la piscina la verdad que hablando oportunidades yo desde que empezamos el máster ya pude empezar a hacer prácticas mientras lo mientras lo cursábamos y de hecho actualmente estoy trabajando en una empresa que conocimos gracias al máster porque en una de las sesiones vinieron un equipo de un equipo de trabajo de idom que es la empresa que estoy actualmente trabajando y ahí nos presentaron un poco la empresa y de hecho luego hicimos un trabajo con ellos que luego expusimos en sus oficinas y poco después recibió una llamada y me ofrecieron trabajar como consultora de transformación digital en concreto en proyectos de SAP que al final es lo que lo que hemos estudiado en el máster entonces al final esto me ha permitido pues aplicar gran parte de los conocimientos que hemos adquirido en el máster la verdad que abre muchísimas puertas porque yo también estando en el máster me ofrecieron la oportunidad de trabajar en oreca en oreca y te aquí y por lo mismo porque vino una profesora a dar una charla clase y al final empecé con unas prácticas de tres meses y estoy con un contrato indefinido casualmente nosotros hicimos el tcm juntas y tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de digitalización de una empresa real al final con todo lo que hemos visto hemos podido llevar a cabo pero en la realidad es una pyme y hemos hecho un plan de digitalización que están llevando a cabo en la vida real totalmente es poner en la práctica lo que hemos visto la verdad que en la parte del máster todo lo que era que vinieran empresas y gente que estaba en el mundo laboral te llenaba bastante porque veías como que todos los conocimientos que estabas aprendiendo sí que se podían llevar a cabo yo soy graduada soy ingeniera industrial de la universidad de la sabana de colombia después que terminé mi carrera hice unas prácticas en brasil en una empresa de manufactura y me quedé ahí trabajando un poco en el área de proyectos de logística de nuevas tecnologías en brasil en curitiba donde vivía hice una especialización de industria 4.0 durante dos años y trabajé mucho en la parte de gestión de proyectos entonces en la empresa en que trabajaba pues tenía estos grandes proyectos de implementaciones con saab y era como un sistema que sonaba mucho en todas las empresas y en los proyectos que trabajaba entonces empecé a buscar cómo especializarme en esa parte técnica que todavía no tenía tenía más una parte de gestión y pues españa también fue un país que siempre me llamó la atención ya conocía un poco lo que era trabajar estudiar en latinoamérica y quería también en europa y pues por las facilidades también de idioma y los convenios que tienen con universidades y trabajos me llamó la atención entonces encontré este es a este máster que tenía esa parte grande en conocimiento de esa fue lo que más me llamó la atención y que tenía varias flexibilidades como que me permitía trabajar también durante horas podía tomar medio el máster o si quería hacer completo el máster en un solo año tenía estos convenios me llamó mucho la atención que tenía las los convenios con empresas entonces que no era sólo una maestría teórica sino que también era bastante práctica y vine aquí también me gustó mucho que el país vasco es un área muy industrial entonces había que que tenía posibilidades de encontrar empleo de trabajar en la industria que tienen acá y que mi que esa parte de esa está siendo muy requerida en toda españa en latinoamérica en el mundo